El pasado 4 de abril se llevó a cabo el programa integral de competitividad turística de los pueblos mágicos de Parras de la Fuente y Viesca, Coahuila. El evento inició con la bienvenida a las autoridades, en donde estuvieron presentes el alcalde municipal, el ingeniero Jorge Dávila Peña, así como también el alcalde de Viesca, Marcelo Quirino López, el licenciado Luis Alfonso Rodríguez Garza, subsecretario de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo de Coahuila. Asimismo el licenciado David Jacinto Rodríguez, representante de la Empresa Consultoría Nacional del Sector Turismo de México. También se dio cita el licenciado Oscar Daniel León Trujillo, instructor del programa, el cual tiene una amplia experiencia como operador de rutas turísticas y finalmente la licenciada Claudia Gutiérrez Rojas, presidenta de la Asociación de Hoteleros de Parras. El objetivo es que este taller de desarrollo de productos turísticos competitivos trabajen de manera conjunta con el sector hotelero, restaurantes, productos locales y tour de operadores, para crear alianzas y ofrecer productos específicos a los turistas y visitantes que llegan a estos lugares atendiendo las necesidades del turismo social, pasando por el turismo de aventura, cultural, así como las rutas cenológicas. También se busca que los prestadores de servicios aprovechen al máximo los cursos, talleres y capacitaciones, las cuales se gestionan, buscando que sus establecimientos tengan un notable crecimiento y mayor atención. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras, Administración Municipal 2014-2017.